hola que tal como estan? mi gentilina de youtube soy jesús rossaldo bienvenidos a su canal el churros largo perdón se me ven con hueva perdón se me ven que no quiero grabar ni de fachas no quiero salir de mi casa se escuchan un río por allá es el paseo mapachón de la alegría de nanchital y no es que no me guste el partido de mi tierra no mal interpreten sino que me da flojea salir hoy un domingo y no sé ni quién me vayan a pasar pero son pocos los que se esfuerzan por comparsas buenas y pues bueno prácticamente me están obligando a grabar chucho 2 en cámara este perro guarón me estaba obligando a grabar y también producción de la que se oculta tras la puerta también me estaba obligando a ir a grabar entonces pues me puse una cachicha para que nadie me reconozca voy a poner los tenis voy a llevar micrófonos para ir platicando ya todo esto y sin más comenzó por producción y por chucho 2 me vengo obligado así que pues bueno chamba chamba no quería venir ya está descansando mi casa pero estos muy agradecidos no me dejan descansar sin más seguimos es más ya me animé a ver a quién nos encontramos no hay paso pero que no ves fíjate allá gracias gracias por la información de nada cosas que tal de pasión como todos los años no se le pasa fue muy rápido vamos y vamos ya fue que vinimos cuánto fue media hora, una hora ni la hora creo 45 segundos no, un minuto perdón cuánto compartes los videos ahorita unos 10 por niños por niños y al menos 100 mil pues sí para como ayer como más bien hoy que con los niños ah no para allá vea poco corado por lo que vea no los muros guapayasos o no lo vio sí sí lo vio bien sí hasta me grabé un video con ellos jajajajaja ah muy bien muchas gracias por la entrevista jajajaja y hay un chingo de frío de aquí van a nuestro pendejo en el show y en playera y ahorita el reto es ir de aquí al centro y ver a quién más grabamos ver qué es para hacer paseo y y regresar sin neumonía y regresar sin neumonía ese es el reto aquí tenemos otra doña que disfrutó del festival de globo de los guapayasos en uya vamos, seguidla, seguidla, seguidla la señora que no puede decir los guapayasos ayer ni los conozco jajajajaja ni los conozco si lo vi, no me acuerdo pero si los informaron No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Otra cosa banda por favor, suscríbanse a mi canal, si no... Soy fan de club, ¿no? Gracias, eso es todo. Pues bueno, ya acabó el paseo de 3 pesos. Dilo, dilo, no va a salir mi video. Mi mamá ahí está ganando pelos, 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 a los que lo apoyan. ¿Si sabías que iba a salir del canal? ¿Ok? Estaba muy despeinado el batón, por eso los pelos, pelos. No, ya no la despeño. ¿O ya no me van a pasar? No, ya sé que no. Cortante y pasen los guapallecitos. Eso, lo que estoy esperando a que pase. ¿Pero eso ya se hizo penar? ¿Eh? No sé. ¿No se grita, pelo, pelo? No, yo no grito eso. Tengo unas capturas ahí. No, pues no soy yo. ¿Pero qué significa eso de pelos, pelos? Ajá, que estaban muy despeinados. No sé, no sé. No, no vi pelos, al contrario. Estaba muy despeinado. ¿Qué usa alquiler? ¿Eh? ¿Qué usa alquiler? No sé, ¿qué usará? Creo que me voy a enfermar. Tos y gripa. Por si sufro de alergia. Ya fui nada más a ganar una buena tos. Y pues bueno, espero que les haya gustado algo del video. Perdón por mi flojera al grabar. La verdad que no quería ir. Voy a repetir. Me obligaron. Y pues no me tome nada mal. No me gusta ese tipo de cosas. Y mucho menos cuando no están bien planificadas, bien planeadas. No es así. Porque ponen una cartelera para que otra gente venga de otros pueblitos cercanos. Y no brindarles un buen espectáculo. Se me hace una falta de respeto al público. Así que sin más. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Se les quiere un chingo de todo corazón. Chucho, gracias por acompañar. Bueno, no. Gracias por obligarme. No, nada más. Te voy a agradecer. Hasta luego. Chucho, te odio. Bye.